Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo una partidaza bastante, bastante chula La verdad que ha sido la partida perfecta, todo lo que quería hacer, todo me salía la verdad Y vais a disfrutar un montón de esta partida, porque la verdad es que tiene un montonazo de PvP Es casi toda la partida pegándome con gente Y vais a ver el nuevo combo que uso, antes no usaba la P90, como muchos lo veréis en los vídeos anteriores Que casi nunca veis la P90 Pero hace dos o tres días empecé a usarla y la verdad que me he dado cuenta que está demasiado fuerte Es más fuerte que cualquier AR y que todo Y lo veréis en esta situación Eso sí, te puede dejar muy vendida la P90 Como me ha pasado al final de la partida Que al final he conseguido hacer magia Pero ya lo veréis, ya lo veréis que funciona muy bien Pero te puede dejar muy vendido Así que dicho esto, muy vendido el tema de no llevar el AR Pero bueno, ya lo veréis en esta partida La verdad que ha quedado una partida muy chula Espero que os disfrutéis un montonazo y que le deis un buen like Si os gusta, dicho esto, acordaros de usar código de la tienda que le ayuda un montonazo al canal Decidme en los comentarios cosa ha parecido la partida Y cuál ha sido vuestro momento favorito Acordaros también que estamos roa tu 200.000 suscriptores antes que termine el año Y la verdad que ya estamos muy pero que muy cerquita Dicho esto, muchísimas gracias de corazón, como siempre os digo A todos los nuevos y a todos los que estáis día tras día aquí Apoyando el canal desde el principio La verdad que se agradece un montonazo Y nada, os dejo con la partidita Un besito, un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Pues de tal, acordaros chicos que el domingo hago el sorteo para subs Por haber llegado a la meta de 320 subs Haré un sorteo de un pico minti El pico este que llevo yo Pues de este Gracias, Brado Juego arena Uf, ahora mismo no me apetece mucho jugar arena Esta tarde chicos jugaré El torneito De solos que hay En el canal de reta Así que si ponéis exclamación reta os haré No seas tú la hermandad Quién sabré, Coros Quién sabrá Quién es la hermandad Verdadera A lo mejor soy yo Y nadie sabe que juego karma La nada Aquí Gracias Gerai, crack La perrilla está en su camita Descansando ahí del lado mía Tenemos gente en el cine Ahora vamos a ir para ahí Bueno, boludo A ver, va Me molaría una escopetilla Que para eso vamos a mirar por aquí Los arbustillos estos que suele haber Nada Nada Para, para, pam Te va a caer un baneo Señorito spammer Ahora cuando el moderador Acabe de cambiar el título Te va a caer una colleja Muy rica Ahora, ahora le banearán Tranquilo chicos Ahora cuando un mod venga Le banea y ya está No os preocupéis Ahí está, ¿ves? No os preocupéis por eso chicos Cuando los mods lo ven Ya le sancionan Vamos a comer alguna escopetilla más Pues nada chicos Parece que no tengo Subfusil Pero bueno Vamos para allá Digamos esta piedra Que me da 100 de piedra también De mestral digo yo Que ya la mochino sano Gracias Mario, crack Pero este está saturado Sí, la verdad es que sí Pobrecito Se me había caído Twitch Pues no sé Headplay Tienes que decirlo tú No yo Ya caliqué Vengo directo de Willy Pues un saludito ¿Cómo es? Laurinho, crack Un arpón Vamos a ir al medio chicos Y pescamos un poquito por allí Bueno, vamos a farmear esto Que la verdad que Lo dijo ayer un chico del chat La verdad que renta, eh Picar todo esto Chao, el puto amo Que vaya bien, crack Ay, no he cogido la pan Gracias chat Voy a cogerlas por aquí A ver que tampoco Es que me mole mucho la pan Pero bueno Si no tenemos nada Mejor cogerla Aunque aquí ahora Me va a tocar una spas Barra táctica Qué bonitos soñan a veces Si ahora lo cambiaron No os preocupéis chicos Vale, vamos a pescar Algunos pececillos Luego 28 The King The King John Vale, en medio Parece que ha habido gente Son posibles azul de primeras Nada mal Un saludito Mike A ver, está bien que me des armas Pero quiero curaciones Es que no peces ¿Qué pasa Rubo? ¿Cómo estás crack? Perfecto ¿Queréis que quedara alguien Por aquí todavía? Sí Lo he visto 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 El ratón ¿Cómo me ha visto Era a mí? Blanco 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 Qué tóxico Qué tóxico Es este Destriz Qué tóxico Qué tóxico Qué tóxico Qué tóxico No rompas más Mi pobre corazón No rompas más Ojo Salseo por aquí A ver si puedo sorprenderle Sorprenderlo Nadando Me va Va hacia Va hacia la poza A lo mejor no me ha visto Y sería sorpresa A blanco A blanco ya No rompas más Es que la P90, chico, da mucha más presión Que cualquier otra arma Así que lo quiero Vale, pero aquí también se estaban pegando Vamos a ver si podemos pillar alguna kill más por aquí Alguien se ha andado Como yo estaba empezando el PvP con este Aquí, míralo, está ahí Vamos a ver si tenemos suerte Le pillamos desprevenido y le pegamos un buen rafagote Agacharme, escucha menos ¡Ojo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! El 90 doradita, nice Muchísimas gracias Peteta por regalarles a pedazo de sub a Belén Belén, bienvenida de nuevo a la familia Espero que sigas pasando súper bien con nosotros Muchas gracias Peteta, guapo He escuchado un ratatopo por aquí He escuchado a alguien, eh Vale, vamos a ver si podemos pillar alguna kill más por aquí Ya que veo que he escuchado un snipazo Ya veis si hay suerte Y matamos a otro Mira, por aquí, de hecho está por aquí Atento, P90 Ya Bastante mala dispersión de balas Pero no pasa nada Lo que hacemos así ahora Pum Un poquito por aquí Ahora un poquito de spray Cambio esto y le hago Pum Ahí estamos Perfecto Cierro y cierro Me voy Vale Pues a ver si veo al tío que he escuchado por aquí A lo mejor está looteando mi loot El ratón Hmm Está quedando una partida bastante chula, eh Chicos, estamos yendo allá por todas Y no veas Pum, pum, pum Es que La P90, chicos Es mucha P90 Lo estáis viendo ¿Cuántos de vosotros vais a usar la P90 Después de ver esto lo que hace? Hola Juan O Juan ¿Qué tal, crack? A ver Por lo menos Yo aquí he escuchado un ratón, tío Qué easy lo haces, ¿ves? ¡Ojo! Tengo gancho, eh Tengo gancho Lo saco de la barca El edit, bro ¿Me ha disparado a alguien con una WP? Tengo ni idea de dónde ¿Dónde está el que va a disparar con la WP? Tengo miedito, chicos Voy a ver si esas pozas me dan algún pez azul, macho No tengo... Llevo toda la partida casi sin escudo Mira, cae un hidro por ahí Vamos a ver si pillamos algo Es que la P90, chicos Es que lo estáis viendo Es que es full W Revienta que flipas Vamos, dame un azulito Dame un azulito Un azulito, por favor Tengo otros espectadores Que están viendo cómo juego, eh No se van de la partida Están ahí abajo Joder, otra P90 ¿Se imaginan el WP90? Yo lo veo, eh WP90, chavales WP90 Ojo Oh, shit No, no, no Te quedo No me hejaita ¿Cómo? Me kill, ¿no? Cargamos Recargamos Muy buena Muy bien jugada, la verdad GG Pero acabo jugando Mejor que tú Madre mía Mamma mía Vale Y he fallado un edit Que casi me cuesta todo, eh Pero bueno Ha salido bien Dentro de lo que cabe Sí, sí La P90, chicos Da placercito usarla, la verdad A ver, la hoguera Piensa, hoguera, hoguera, hoguera Oguera estaba aquí, ¿no? Pero ya la han usado los ratones Y solo hay una hoguera, ¿no? Aquí Esta hoguera está usada Tiempo ¿La puedo? Ah, no tengo match No tengo madera Vale Pues Sigamos Por ahí veo que se han pegado Así que vamos para allá Un salito Alberto Crack No hay más poti que 50 Voy a dejar de gastar match Porque los estoy gastando aquí tontamente ¡Ojo! Uy, uy, uy Como no te enteres de que viene un destri por la espalda Uy, 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 uy Atentos, eh La rata royal ¿Por qué justo se ha tenido que girar? ¿Por qué justo se ha tenido que girar? El ratón Vale, voy a curarme con esa hoguera que tampoco está Me parece escuchar a alguien cerca Voy a bordear por aquí un poco Boti de 50 Tenemos aquí un enemigo No me ha visto Por lo que se ve Tengo que tener cuidado con el de la derecha Ahí está Tenía que tener cuidado con el de la derecha Antes lo digo Antes suceder Yabir en el paño Intérige Oh yo Är Tengo que entrar ¡ moto! Para ti CuSE La Estoy Cuo Me ¿Dónde está? Ah, en una torre, vale, vale Está ahí una torre Que le favorece la zona y todo Pero bueno, no podemos hacer nada Vale, él no sabe dónde estoy ahora mismo Ahora mismo no sabe dónde estoy ¿Cómo hago esto? Es que no puedo avanzar Tiene todo el high y no tengo AR Lo malo es de esto Muy pesado el tío, eh Venga, crack Para tu casa A campear A la campería ¡Vámonos! Para, pa, pa GG Vaya partidita Nos acabamos de sacar de la manga, chavales GG ¡Vaya partidita! ¡Gracias!